Escriptores, vamos a hablar del arcano 41, el desasosiego, es momento de la tormenta, el arcano 41, emblema de la magnitud del ánimo, simboliza la virtud humana constante en la búsqueda de algo mejor. Se asocia el número 5, que la reducción mística de 41 es 4 más 1 igual a 5. Este éxito se embolesa al hombre, los cinco sentidos, es temporal, mutable, predecedero en el aspecto mental, la naturaleza humana, la mente rápida y ágil, mentalidad expansiva, de nuevas visionarias ideas, espíritu inquieto, curioso, libre, viajero, aventurero, atracción por lo desconocido, extraño, misterioso, capacidad de acción y empezar. La enseñanza de la filosofía, utilizar la libertad personal, forma constructiva, cambios que traen frutos, crecimiento espiritual, correspondencia astrológica, mercurio. Este planeta rige al mundo la mente, la razón lógica, el intelecto, capacidad crítica, análisis de atención al detalle, presentación de inteligencia, perfección intelectual, raciocinio, perfección de estudios y contactos a través del conocimiento, gobierna los funcionamientos de la razón racional, asociar, deducir, aprender, transmitir, tiene una gran influencia en nuestra versatilidad y la capacidad de adaptación a diferentes circunstancias. En el aspecto negativo, mercurio se muestra escurridicia, hipócrita, superficial, convierte la expansión de la ironía, del sarcasmo, de la duplicidad de la situación al silismo, representa la utilización de artimañas, pecaduras y ambigüedad, favorece las discusiones, las polémicas estériles, actitudes inquisitorias, además del desequilibrio, de la inestabilidad que cae la racionalidad excesiva en la obsesión mental, representa la vida en sociedad, la curiosidad, el deseo de conocer lo que no se sabe, la voluntad de la impaciente, de la intracialidad que alimenta a pesar de las dificultades y obstáculos, simbología. El espacio superior está en la primera letra hebrea Aleph, la unidad y el poderío de su Padre, la soberanía de la infinitud, el eterno infinito, la separación parte de Dios de las aguas primordiales superiores, inferiores y crear un firmamento entre las estrellas. Las aguas superiores como fuente de energía de la experiencia de estar cerca del Señor. Las aguas inferiores como fuente de la amargura de la experiencia de estar lejos de él, el anexo de la unión del cielo y la tierra, individualidad, nobleza, sabiduría. La humildad, la pureza, este espacio superior, central, vemos la imagen del halcón, representando al oros en griego, llamado y elevado, el ser divino de la luz del ascenso fue el poderoso Dios del cielo, divinidad del bien, que protegía la humanidad, la victoria del bien sobre el mal, ayudaba a sobrellevarse y a regenerarse. Los antiguos egipcios personificaban a la deidad del halcón, porque está considerada ave llena de sabiduría, al igual que or, por el pájaro mejor ve encanto del espíritu humano, cuando completa el aprendizaje de la vida mortal y limitada, cuando comprende las verdades del universo, porque ha verificado muchas vidas de la leva sobre las ilimitaciones materiales del tiempo, el espacio fue imagen de la unión de las fuerzas celestiales y terrenales. En el espacio inferior central, un cartucho encierra el lazo, imagen de preocupaciones, dificultades de la búsqueda de solución en el espacio central, el plano está abarcado por cuatro figuras humanas que se igualan en diferentes estados de ánimo durante las inquietudes, la lucha cotidiana dentro del núcleo familiar, comunidad, el pueblo y el estado, un estado inferior en el plano que comprende una vasija invertida, la mitad del vacío, la vasija es el símbolo de la vida, de contención de templanza, paciencia, protección y sapiencia, por un elevado contenedor, alude a la matriz de abrazo a la vida, a la madre que ampara, ofrece refugio al hogar, esta boca abajo señala separaciones, pérdidas del sufrimiento que conlleva los procesos dolorosos, el vacío es símbolo de las carencias, de la falta de ausencia de algo o de alguien que se echa de menos, la adivinación, predice inquietud del ánimo, tranquilidad, desasosiego, penas, preocupaciones, orden familiar, social, situaciones agresivas causadas por la excesiva irritación, de las nuevas amistades, peleas familiares, gente conocida que se aleja de nosotros, llegan nuevas amistades, en ocasión han embrollos debido a reproches, malos comentarios aparentes, el momento presente, amores de juventud, nos traerán ciertos tebelos, trabajos y trabajos, obstáculos que nos oponen, el propósito que podamos tener en la mente, en posición invertida, predice ánimo, exaltado, crisis nerviosa, ansiedad, angustia, manías obsesivas, fuentes, agresiones físicas, verbales, en el seno familiar, en el ámbito social, violencia, furia, arrebatos, impulsos, ofrendas, desprecios, calumnias, difamaciones, falsedad, engaños, mentiras, maquinaciones, conspiraciones, enemigos peligrosos, proyectos fracasados, pérdida de, económica, ruina, desahucio, embargos, fuente del libro del tarot de egipcio de Viviana Robeira, estudio de mitología, basado en diferentes libros. Bueno, hasta aquí este audio, por favor, suscríbanse, regálenme un like, compartan, que tengan un buen día, donde quiera que estén. Gracias. Gracias.